Se acomoda Walter Acevedo, el 8, un minuto con 50 segundos del complemento, 0 a 0 con 10 Banfield. Ahí viene Acevedo, brazos en jarra, 2 en barrera de boca, Acevedo, pie derecho metió el centro, el cabezazo, ¡gol de Banfield! ¡Gol de Alayes! ¡Gol de Banfield! La peinó a la pasada Agustina Alayes, voló de manera estéril al arquero Sosa, y a los dos minutos del complemento, Banfield con 10 sorprende, le está ganando a Boca por 1 a 0. Pelota que viene para Zitani, entró Alayes sobre la punta derecha, va a meter el centro, el centro que viene, arriba la Dino, responde de cabeza para salvarlo a Banfield. La pelota sobre la derecha, vendrá para buscar el jugador Quintero, la va a pelear, Zitani metió el centro, el cabezazo, ¡gol de Silva! ¡Gol! ¡Gol de Boca, de Boca, de Boca! Entró Silva, quiso rechazar la Dino, bien pudo haber sido el defensor, el que la envió bajo el techo de Fiola, lo empató Boca a los 5 minutos, están 1 a 1, somos la grasa de las capitales, somos la bosta del país, los ordinarios, los plebeyos, los embrutecidos, somos los peores del barrio, los cabezas, los jetones, los rambrones, los que cantamos la marcha con aliento a Tetrabric, somos Boca, ergo, somos pueblo.